Mañana empieza una nueva etapa, os tengo que contar Voy a hacer con montones ropa que os tengo que enseñar que es nueva Está regular, necesita ayuda Rescaté cosas que no me acordaba que tenía Pero parece que me quiero hacer con todos los trabajos Esto es para mis haters que decían que ya no trabajan ¿Qué sabría esto? Una buena tijera ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo, este es el primer vídeo de vuelta a la normalidad después de las vacaciones a España porque si habéis visto el vídeo anterior, habéis visto que mi mejor amiga y el novio se vinieron con nosotros desde España y no se vinieron de turistas, sino que ellos empiezan una aventura americana también y justo pues pasaron por Los Ángeles porque volamos juntos aquí y luego ya se iban a su destino final Se fueron anoche, yo les digo que es el primer vídeo de vuelta a la normalidad porque literal que llegamos y han sido los días enteros de turismo o grabé vídeo que es el vídeo anterior y también lo he ido compartiendo por Instagram ir a ver eso que es como pues eso, básicamente todo lo que puedes ver en dos días en Los Ángeles teniendo en cuenta el tráfico, teniendo en cuenta lo disperso que está todo y pues eso, hoy el primer día es domingo, ¿es domingo qué? ¿domingo, Pau? ¿21? ¿22? 22 de agosto mañana empieza una nueva etapa, os tengo que contar, pero en el vídeo de hoy pues eso, voy a hacer un poco... he puesto una lavadora esta mañana con las sábanas de ellos tengo que poner una lavadora no con ropa sucia, sino con la ropa del viaje y la ropa de estos días para empezar la semana con todo hecho quiero terminar de deshacer mi maleta que no la he desecho porque literal nos levantamos y nos íbamos y volvíamos de noche directo a la cama muertos con el jet lag y todo, imaginaos los dos días que me hemos pegado hoy nos hemos levantado, reventado, de hecho, bueno, ahora os cuento por aquí estaba haciendo leche de almendra que aunque hice la primera noche que llegamos pues hemos ido cuatro y nos hemos reventado una botella de esta pues entre los cafés, desayunos y así he hecho leche de almendra para ahora tener para el café me levanté hace bastantes horas con el jet lag, pero esperé a que Pau se levantase entonces aproveché para editar un vídeo entero y subiros hoy vídeo porque sé que en las últimas semanas yo dije que quería mantener todo el verano de vídeo y creo que faltaron dos días o tres días creo que en lugar de subir tres vídeos a la semana he subido dos así que pues eso, hoy no quería fallar y ya que estaba despierta me he puesto a editar y ahora pues como podéis imaginar me muero por tomarme un cafelito y eso vamos a hacer, desayunar está relajado por la mañana, queremos ver una serie que ha sacado temporada nueva estoy hablando mucho ahora un momento me encantaban las campurrinas, estas son mini pero las grandes, mojar el leche hay cosas más buenas este es el desayuno me he puesto un poco de batido que se ha hecho Pau, me he puesto lo que le ha sobrado cereales que trajimos de España y arándanos y aquí el cafelito y mientras preparamos todo esto me he comido como 4 o 5 campurrinas y ya está, son las 11 de la mañana, no queremos hartarnos tampoco porque no queremos comer súper tarde vamos a ver una serie en Netflix que estábamos viendo que han sacado la tercera temporada, lo vimos ayer, nos la pusimos y con el jet lag yo creo que no duré ni 5 minutos se llama, ¿cómo se llama? manifest manifest y está súper chula por cierto me he cortado un poco de flequillo así escalado por delante y tengo un poco pelos de nota, pero bueno, eso que me habéis dicho que no está en España a ver si la sacan porque de verdad que está súper 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 chula y después hablan con las padralletas, querés que lo viste, pues lo viste no me acuerdo, yo estaba muy dormida bueno ¿qué tal? hemos terminado de desayunar, nos hemos vestido y ahora estamos recogiendo la habitación donde han estado en Carni y Emanuel hemos hecho la cama me he puesto la camiseta esta que me la habéis visto en hace unos vlogs atrás que me la compré nueva que tiene el smiley y este peto que me compré en Chicago en los primeros años de vivir en Estados Unidos era largo o era por aquí o algo así, adelgacé y se quedaba como súper deformado entonces lo corté y lo rescaté cuando limpié el armario dejadme si queréis que os suba ese vídeo porque lo grabé justo antes de irme a España pero tengo la sensación de que ha pasado tanto tiempo que no sé si os va a parecer muy antiguo y como que ya he ido retrasada subiendo vídeos antiguos voy a lavar pero mientras tanto voy a solucionar las maletas tengo ropa nueva como eso y esto que ahora os enseño y ropa que no es nueva así que bueno voy a ponerme con esto y os cuento antes de eso voy a poner otra lavadora voy a hacer con montones ropa que os tengo que enseñar que es nueva y ropa para lavar y ropa para colocar esto por ejemplo es nuevo esto viene lavado pero también es nuevo bien 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 la cantidad de ropa que no me he puesto por ejemplo esto no me lo he puesto ni una vez sudaderas me llevé tres y no he puesto ninguna el mono este que pensaba que lo iba a poner tampoco me lo he puesto ninguna vez voy y Ya hemos terminado de limpiar Por fin, no sé cuánto tiempo hemos estado Pero son las 3 de la tarde Hemos fregado el suelo, hemos pasado aspiradoras Hemos puesto 3 lavadoras Hemos colocado las maletas, hemos limpiado las maletas Ha hecho la piscina, que no se nos ha puesto muy mal Pero no está para meterse Está verde, entre verde y amarilla No está verde, verde, en plan como la otra vez Que le hacían falta a los patos Está regular, necesita ayuda Y nada, ahora vamos a hacer de comer No hemos comido todo el tiempo que hemos estado en España Pasta, tenemos que ir a la compra esta tarde Y justo lo que tenemos aquí es pasta Porque cuando vinieron Lanca y Emanuel Lo que hicimos fue ir al súper esa misma noche La noche que aterrizamos y compramos Para estos días Porque no queríamos hacer nuestra compra grande Por no entretenerlos a ellos Veníamos súper cansados Entonces compramos para darles desayuno Por la mañana, los dos días Sabíamos que el resto de día íbamos a comer fuera Porque íbamos a estar por Los Ángeles Y como en plan modo turismo Y nada, yo hice la leche Compramos almendras para hacer más leche Porque se nos gastó Bueno, yo qué sé Como que hicimos una compra Pero no hemos hecho una compra Como de asentarnos De planearnos un menú semanal Porque mañana empiezo un nuevo trabajo Como lo oís Pensad ahí Daniel, ¿cuántos trabajos tienes ya? En esto os tengo que actualizar En el vídeo siguiente Que supongo que igual mañana grabo O al día siguiente grabaré Ya os contaré porque este es otro tema Pero parece que me quiero hacer Con todos los trabajos Esto es para mis haters Que decían que yo no trabajaba Pues mirad Todo lo que estoy trabajando ahora Total Que eso Que tenemos que organizarnos bien El tema de las comidas y así Porque yo cada vez estoy más ocupada Pau evidentemente también está ocupado Y no queremos caer en comer Lo primero que salga de la nevera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así ha quedado la pasta La salsita Y le hemos puesto queso cheddar vegano por encima Porque no teníamos parmesano Ni que no tenemos de nada en realidad Esto es lo que compramos el otro día El champiñón con esto Yo tengo aquí esta bebida Que nos regalaron el otro día por la calle Unas bebidas y están súper ricas Tipo kombucha Pero no es kombucha Pone que es yerba mate Pero aparte del yerba mate Lleva más cosas Y pues he puesto aquí patatillas Y ahora sí Por fin Casi a las 4 de la tarde Vamos a comer Y a ponernos la serie esta Que os digo que Tenemos muchas ganas de ver Pero que ayer nos quedamos dormidos Por el 10 lag Y ya está Y seguramente esta tarde Vayamos a la compra Si no vamos esta tarde Iremos mañana No sé Yo estoy agotada A partir de después de comer Es la hora En la que estos dos días atrás Me empieza a dar el bajón En plan yer lag No yer lag Pero como el cansancio En plan de que te lo empiezas a notar Y a las 9 de la noche 10 Estoy en la cama Pero que me meto en la cama Y no me entero De que me estoy durmiendo Me duermo directamente A las 9 de la noche ya ¿Ya estabas dormido? Sí Bueno A las 8.55 Te fuiste a la cama ¿8.55? Qué fuerte Mmm Sabor Ha pasado un ratillo Hemos salido a recoger La ropa de las camas Que teníamos tendida Y ya que está esto tan sucio Y ahora ya no pega el sol Creo que le voy a dar con la goma Y lo voy a limpiar bien Lo voy a intentar Barrer con la manguera Eso que yo le digo Goma a la manguera Pero eso Que voy a quitar Ya no solo lo del pino Sino todo el polvo Que habrá caído estos días Los cojines me los dejé quitados Pero los puse cuando volvimos Y nada Como para limpiarlo un poco Para salirnos aquí Y que no sea tan sucio Porque es que está muy sucio Mirad la alfombra que mal Y la mesa Que el cristal está Que no se ve casi que es cristal Está súper sucio Sácate el cepillo ¿vale? La rueda Voy a cambiar el banco Al otro lado Y las sillas aquí dentro Para que no les caiga las sillas Tanto como tienen los cojincitos Para que no les caiga tanto Esto del pino Y ya está 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 ¡Gracias! 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 Ok Google, enciende Raquel De acuerdo, enciendo el dispositivo Raquel Ha pasado un buen rato desde la última vez que cogí la cámara Y es que bueno, estuvimos haciendo lo de la terraza Luego estuvimos haciendo lo del choque, la terapia esta de choque de la piscina Y nada, ahora me acabo de duchar, me acabo de poner el pijama Y este pijama lo lavé en casa de mi abuela El pantalón me lo he puesto estos días, pero la camiseta todavía no me la había puesto Porque no la encontraba en la maleta Que no os podéis imaginar como huele, huele a casa de mi abuela tanto Que me dan ganas de llorar de la de recuerdos que se me vienen De verano, de navidad, de mi infancia ahí Está haciendo pizza porque ha dicho que cenaríamos pizza para cerrar nuestras vacaciones Son ahora mismo las 8 menos algo de la noche Mirad que se hace de noche súper pronto comparado con España Que se hace de noche tipo entre las 9 y las 10 Son las 7.49 y ya básicamente de noche Vamos a cenar la pizza viendo una peli, nos vamos a la cama Ah, yo también estuve preparando mi clase de barre para mañana Y nada, mañana empieza una nueva etapa Así que también es como que empiezo a estar nerviosa Es como que se acaban las vacaciones, vuelvo a la rutina Y aparte vienen cosas nuevas Entonces, he acabado la tarde Como que estaba muy bien esta mañana Pero ahora estoy como... Que estoy nerviosilla Y me lo noto, me lo noto en que No es que me cambie el humor Sino que... Bueno, sí, que me cambie el humor No es que esté enfadada Eso es lo que quiero decir No es que esté enfadada Sino que me noto más... Como tirante Y como un poco inquieta Esa es la palabra Así que nada, creo que voy a cerrar el vídeo aquí Creo que he grabado bastante durante el día Hemos aprovechado un montón para tener todo listo para la semana Lo único que nos ha faltado ha sido la compra Que no hemos ido Porque hemos decidido que la vamos a hacer mañana Después del trabajo Porque es que hoy entre el jet lag No nos hemos dormido por la tarde Pero... Porque no hemos salido a la terraza Pero nos da como mucha pereza salir el coche Cargar cosas Venir, colocarlo Así que hemos decidido dejarlo para mañana Y hoy pues... Eso... Hemos hecho ya un montón de cosas Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Dadme un super like si es así Suscribiros al canal si no estáis suscritos Nos vemos muy pronto con todos los vídeos de la vuelta al cole Con todo lo que trae septiembre siempre Y ahí mismo está aquí otoño Otoño... Vamos, de hecho ya os enseñé que las tiendas aquí ya empiezan a tener todo de otoño y de Halloween Así que preparados porque viene mucho contenido Diferente a todo el contenido de verano Y nada más, no me voy a enrollar Os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao